Pyongyang sueña con un prometedor futuro deportivo tras la cumbre después de la histórica cumbre de Singapur entre Donald Trump y Kim Jong-un. Los responsables del deporte norcoreano sueñan con un futuro deportivo más prometedor, a la espera de que el país pueda dejar atrás su aislamiento. Corea del Norte está sometida a una serie de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU por sus programas nucleares y balísticos prohibidos y no suele albergar eventos deportivos internacionales en su suelo. El año pasado, Corea del Norte albergó partidos clasificatorios para la Copa de Asia de Naciones de Fútbol Femenino, siendo ese el evento deportivo de mayor trascendencia que pudieron presenciar los norcoreanos en su país. Mientras las tensiones se incrementaban, Pyongyang perdió el derecho a organizar el Campeonato del Mundo Junior de Judo en 2017 y el Campeonato Mundial Junior de Alterofilia en 2018, que le habían sido adjudicados. A pesar de todo, Corea del Norte pudo conservar el abierto de Pyongyang, competición anual de tenis de mesa del circuito ITTF Challenge, series que tiene lugar en la capital. Después de que el presidente estadounidense y el líder norcoreano se diesen un apretón de manos, el director de ese torneo, Kim Chonagil, espera que su país pueda albergar más competiciones deportivas. El norte es perfectamente capaz, señala, el tenis de mesa tuvo en el pasado su importancia diplomática. Partidos entre China y Estados Unidos permitieron suavizar las relaciones antes de una visita histórica de Richard Nixon a Pekín en 1972 que derivó en el reconocimiento de la República Popular por parte de Washington. Jugadores extranjeros y el mes pasado durante los campeonatos del mundo en Suecia, Corea del Norte y Corea del Sur presentaron un equipo unificado en cuartos de final. Es muy importante para nosotros que en lugar de cerrar la puerta la podamos abrir, declaró a la AFP desde Pyongyang, Petra Suerling, vicepresidenta encargada de las finanzas de la ITTF. En total, 23 jugadores extranjeros participan en el abierto de Pyongyang, en su gran mayoría procedentes de China y de Vietnam, pero entre los que figura también Gavin Rungay, número uno de Escocia. A sus 16 años, Rungay también era número uno en su país en tenis, y derrotó al futuro campeón del mundo de Wimbledon Andy Murray y antes de decidir enfocar su carrera el tenis de mesa. A sus 33 años, el escocés es centésimo quincuagésimo del mundo, y fue cabeza de serie en Pyongyang. Los jugadores norcoreanos no participan en torneos en el extranjero ni acumulan puntos. Pero eso no oculta su talento, señala, cuando hablamos de nivel, los 4 o 5 primeros son mejores que yo, añade el británico, AFP, ra cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte. Deporte norcoreano Corea del Norte. Kim Jong-un Deportes.